Y cuando Dios está en un lugar, no aleluya, hace cosas grandes, cosas poderosas, a la vida de Dios vive. ¡Santo! 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 S Regina! ¡Santa! ¡S Anfang! ¡Santo! Hermanos, con mucha humildad y corazón Tengo palabra de Dios para el pastor en esta tarde En esta tarde, hermanos, el importante puede tener en mí El Señor te dice Claro que vienes agradable delante de mi presencia Y claro que yo veo tu espera y tu confianza en mí Que tú eres lejante a mí Que no quería ningún equipamiento de hombres Sino quería mi poder y mi inquietamiento Te voy a investir en una opción Que no hace tiempo que esperas De lo que tienes que buscar con mucha frecuencia Misterios de la palabra te voy a revelar Para que prediques a mi pueblo Lo que yo imponga en tu corazón Plántalo a mi pueblo con autoridad Porque soy yo el que te manda Te dice el Señor Claro que yo veo tu esfuerzo y tu integridad ante mí Pero sepas esto Yo siempre estoy contigo Tú vas a ver cosas grandes Porque tú esperas en mí Así le dice el Señor Gracias Te lo que tienes que buscar con mucha frecuencia ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Que vive, hay una unción fuerte en este lugar Santo eres las cosas Mi gloria a Dios Podemos encender las luces por favor Que su nombre sea bendecido Bien hermanos, primero saludarles en el nombre del Señor De verdad que para mí su privilegio estar aquí entre ustedes con el bien y el culto Aleluya Hace unas semanas hermanos pues quedé de vivir Pero se me cruzó unos problemitas y tuve que llamar Porque no podía venir Y hermanos, pero siempre ha estado ese anhelo Desde que les dije eso Ese anhelo y esa alegría Y esas ganas de venir Aleluya Y ayer hermanos queridos En una vigilia Me dijo el Señor Déjate llevar por mí Hace tiempo hermanos Hace tiempo Yo tenía pues unos mensajes Que digamos que eran los de visita Pero llevo en manos una temporada Que ya no tengo mensajes de visita Pero si es cierto tengo Pan del día Hoy tengo palabras para la iglesia del alto Amén Aleluya Y sin más preámbulos hermanos Vamos a abrir la Biblia en Isaías 55.1 Y dice Misericordia gratuita para todos De a todos los sedientos Venid a las aguas Y los que no tienen dinero Venid y comprad y comed Venid, comprad sin dinero y sin precio Vino y leche Dice ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no se hacía Oídme atentamente Y comed el bien Y se delitará vuestra alma con grosura Inclinad vuestro oído Y venid a mí Oíd y vivirá vuestra alma Y haré con vosotros Pacto eterno Que su nombre sea bendecido Que su nombre sea glorificado Queridos hermanos Aquí primeramente podemos ver una invitación Y hermanos Es que Dios hace una invitación A todos los sedientos Aleluya No solamente Fulanico y Sotano Aleluya O no es del otro barrio Sino que hermanos queridos Aquí hace una invitación A toda persona que venga necesitada Y que reconozca Su necesidad Aleluya Necesidad solamente de Dios Y yo digo en esta tarde hermanos míos Que vengan verdad pues Los enfermos Que vengan hermanos queridos Los que tienen problemas Que vengan hermanos queridos verdad Pues los que tienen conflictos Que vengan el cor de Dios Lo que dice la Escritura Hermanos queridos Venid a mí Y yo los echaré fuera Yo en esta tarde quiero decirte Que no importa nuestro nombre Que no importa nuestro apellido Que no importa de donde vengamos Que no importa si somos guitaros O no somos guitaros Lo que importa es que vengamos En por de Dios Que reconozcamos que necesitamos de Dios Que reconozcamos que sin Dios Nada podemos hacer Y sin Dios es imposible avanzar En el camino En el nombre del Señor Y hermanos Está necesitado de Dios pues Hay una cualificación Que requiere verdad Y demuestra como que hay Los requisitos de nuestra vida Quienes están aparentemente Satisfechos hermanos Con el mundo Y el pecado Es como hermanos No estuviesen Sedientos Parecen hermanos Que son unos campeones Que son unos fenómenos Parecen hermanos Que ellos se comen el mundo Y en verdad hermanos queridos Lo digo con cariño Sabemos hermanos Que el mundo Se lo puede comer ellos Y yo en esta tarde Quiero decirte Que es bueno Reconocer nuestra necesidad Venir como sedientos Estamos hermanos Invitados a venir Dichas aguas Aleluya Y dice hermanos En Juan 4, 14 Mas el que me viene Del agua que yo le daré No tendrás el jamás Sino el agua que yo le daré Seré una fuente de agua Que salte para vida eterna Cuando Dios hermanos Da de su gracia Primero Lo hace de ella Y esto hermanos Me voy a parar un poquito Cuando Dios quiere bendecir Primero da ese anhelo Al pueblo Primero te da ese anhelo A ti Para que busques Si gustas Tendrás en Dios Lo que tú necesitas Pero Primeramente Tienes Que hacer una cosa Como yo también Depender de él Depender de su gracia En el nombre del Señor Mira hermano A esa hermana de ahí A esa hermana Que puedes poner en ti No sabe Dios del cielo Que yo no sé ni quiénes Pero cuando me ponían El pueblito aquí Conforme estábamos ahí Me hablaba el Señor A su persona Y aquí me he parado Y solo me ha dicho Esta expresión Que dependas de Dios Que dependas de él Él sabe tu calma Él sabe el dolor Que hay en tu corazón Que hay un vacío Que tú sabes Que nadie lo puede llenar De este mundo Pero sepas Te dice Dios Que estoy aquí Para llenarte En esta tarde Tú no eres una bella Tú eres una fuerte Porque Dios Estoy contigo Te dice el Señor Tú no eres una cobarde Tú eres una valiente Porque yo te hago valiente Y te hago valer Delante de mi presencia Úsame Y de las cosas Que no esperas ahora Así te dice el Señor Santo Hay una opción fuerte En este lugar Lo digo con mucho cariño ¿Vale? No sé si lo sientes O no lo sientes Pero de cierto te digo Que hay una opción fuerte Dios está aquí Dios está aquí Su poder está aquí Su gracia está aquí En el nombre del Señor Aquí está para bendecirte Aquí está para hablarte Aquí está para destruirte Aquí está para levantarte Aquí está para fortalecerte Aquí está para romper caderas En el nombre del Señor Una persona que lleva pocos días O pongo tiempo en el Evangelio Dios hace lo que haga falta Para mantenerlo ahí Pero una persona que llevamos Una temporadita Para recibir Tenemos que buscar Para recibir ¡Gracias! ¡Gracias!